La práctica fue saboteada. Hubo espionaje por parte de los bolivianos. Pasamos de agrandados a espías, porque ayer estaban agrandaditos diciendo que Colombia, que ya ganamos dos partidos y ahora le vamos a ganar a Colombia. La parte de seguridad de la selección colombiana de fútbol se dio cuenta que estaban grabando la práctica de nuestros representantes desde un edificio. A mí me parece que sí están agrandados pidiendo cosas ya muy imposibles en Bolivia, hermano. Eso es miedo de Bolivia. ¿Cómo van a pedir? Dice que un hotel con vista al mar. No lo entendí. Ríe el fútbol colombiano. Dos penales. Porque el actual campeón sigue avanzando en la copa. ¿Cómo? ¿En la copa? Aunque los hinchas azules hoy se salgan de la ropa. No, 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 no. Pará. Tres penales. Es que eso sí es mucho bullying. Súmele otro penal, entonces. Cuatro penales. Tú me los que quieras, que eso ya lo que fue, fue. Cinco penales. Es que eso fue mucho bullying, mucha risa y gran derroche. Sí, claro. Fue así un 8 de octubre. Sí. Y a las 8 de la noche. Sí, válido, rico. Eso me hace recordar. ¿A qué? Cuando fue Goliad y David. ¿Goliad y David? Ok. Y David salió aplastado con 8 goles en Madrid. ¡Uf! ¿Lo recuerda? Sí, sí, sí. ¿Lo recuerda usted? ¿Lo recuerda? Por Dios. Ah, qué bien. Ay, 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 ay. Falcao ya está para que venga y comente en el gol caracol. ¡Por Dios! No, señor. Ni jugó ayer. ¿Y Gamero a qué huele? No, no, no. No, no, no. No. A nosotros no nos gusta. ¿Qué? Es una de nuestras cualidades. Sí. Es que muchas veces no nos gusta que nos recuerden verdades. No, no, no. Para, para, para. Pero lo hablamos por la noche. Catine. Y lo hablamos también por el día. Sí, señor. Mejor empecemos con noticias de los bolivianos espías. ¡Ay, ay, ay! ¡Zúmbalo! La selección y Bolivia veremos qué es lo que hay. Ojalá James Rodríguez les pegue con la monday. ¿Cómo? Y que salgan de ese campo peleando con la kunai. ¿La kunai? Sí, la kunai es una de las herramientas de guerra que utilizan los niños, sobre todo en la serie de Naruto. Eso lo entienden más que todos los pajisos. Es como las estrellas, las estrellas. ¡Claro! Los deportes y el señor Santi Saray. Deportes a las 8 o 12 minutos en la calle 96.9 con Santi Saray. Selección Colombia. Seguimos palpitando lo que será el duelo ante la selección boliviana de fútbol. Hoy, último día de trabajos antes de que mañana se juegue el partido en el alto. En minutos habrá rueda de prensa por parte de Néstor Lorenzo. Y en la tarde tendremos jornada de entrenamiento. Ayer, les digo, señores, ustedes lo advirtieron, la práctica fue saboteada. No. Hubo espionaje por parte de los bolivianos. ¿Habrá miedo? Nos lo acaba de confirmar Cristian Marín en Blu Radio, el enviado especial por parte de Blu hasta territorio boliviano. O sea, pasamos de agrandados a espías. Porque ayer estaban agrandaditos diciendo que Colombia, que ya ganamos dos partidos, ahora le vamos a ganar a Colombia. No, es que la selección colombia se pasó, hermano. A mí me parece que sí están agrandados pidiendo cosas ya muy imposibles en Bolivia, hermano. Eso es miedo de Bolivia. Sí, sí, sí. ¿Cómo van a pedir? Dicen que un hotel con vista al mar. ¿Quién? No lo entendieron. Estuvo muy bueno. No, pues obviamente. Allá no hay mar. No, no se pierde. Allá no hay mar. La cuestión es lo siguiente. Una punta de eso y se quedan casados. Fino, fino. Estuvo muy bueno. Fino, fino, fino. Como los granos de sal del mar de Bolivia. Cuando la parte de seguridad de la selección colombiana de fútbol se dio cuenta que estaban grabando la práctica de nuestros representantes desde un edificio. No digas. Desde un edificio, sí, señor. La parte de seguridad se enteró al respecto y pues ahí tuvieron que maniobrar, hacer los movimientos necesarios para que la práctica y todo lo que estaba planeado se tuviera que cambiar exactamente. Tuvieron que modificarse. Lorenzo mirando, ve, pero como se mueve de rápido esa paloma. Bobo, es un dron. Es un dron. ¿Qué le pasa? Ya tuvieron que distraer a los bolivianos cambiando lo que era el equipo titular. ¿En serio? Totalmente. Eso es miedo. Eso es miedo. Tocó hacerlo. Y Luis Díaz, tú, 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 tú. Tenga, venga, 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 venga. Hágame el favor. ¿Y eso tiene alguna repercusión o qué no? Si es multa o algo. No, no va a pasar nada. No es ético, no es ético. No como, recuerdan lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos. Uy, sí. Que en el juego, exactamente, se dieron cuenta que estaban grabando con drones, pero es que esa vez fue con drones. Ya muy pasado, ya muy obvio. Y ya, claro, ya suspendieron a la directora técnica de aquella selección, la sacaron varios partidos y al equipo le quitaron puntos. Pero en este caso no hubo drones y creo que va a ser muy difícil de que haya una sanción. En el arte de la guerra, cualquier jugada se vale. Sí, si hay juego, como dicen por ahí, si hay trampa, ¿cómo es la vaina? Si existe el juego, existe la trampa. ¿Qué? En mi mente me salió bien. En mi mente me salió bien. Veremos qué ocurre entonces. Esperemos que la selección Colombia no tenga impedimento alguno. ¿Cuándo juegan? Para sumar mañana a las 3 de la tarde. Mañana a 3 de la tarde juega Colombia-Bolivia. ¿Usted cómo cree que va a quedar este partido? Mande nota de voz. No se pierde. Le anticipo, no se pierde. ¿Está seguro? Soy seguro. ¿Está completamente seguro? ¿Qué dicen los oyentes? ¿Una ceja ustedes? Esta vez no voy a apostar cejas porque la vez pasada parí mucho contra Perú. ¿Cómo es con Bolivia? ¿Cómo es con Bolivia? Pues somos un diente, pues. ¿Qué? No, yo ya lo perdí. Calle, el partido está apretadito. El partido está apretadito, está complicado, pero con la bendición de Dios, Colombia gana 1-0. Amén, mi papá. Quiero leticas en mi calle, yo escucho la calle. ¿Es el resultado que yo le pongo? 1-0 o empata. No pierde. No pierde. Mañana Colombia no pierde. Además que Lorenzo Zorroviejo ha trabajado en la altura. En Perú sabía lo que era trabajar ahí. Entonces, creo que... Por eso, y me lo dijo el parcero mío, el barbero de la selección colombiana. ¿Qué dijo el barber colombiano? El barbero, sí. Arroba el barbero a los famosos. El parcero, él dijo que Lorenzo ya ha tomado la decisión. Porque normalmente siempre los jugadores llegan de Europa, donde sea que están jugando. Llegan a Europa, hacen escala en Colombia. Y de Colombia van de derecho para donde juegan el partido. Pero en esta ocasión, por ser el tema de la altura en Bolivia, entonces, jugadores de Europa llegaron derecho a Cochabamba. Exactamente. Y cobrar viáticos a mí, seguramente. Esa es una buena estrategia para saber afrontar el compromiso. Llegar al lugar que corresponde, como lo indicó el barbero. Pero, ¿sabe algo? ¿Qué? Hay otra selección que tuvo que llegar a hacer concentración a otro país. Déjela ahí. Sí, Argentina. Téngala ahí. ¿Quiere usted saber cuál fue...? Ah, ya te lo di. Ja, 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 ja.